¡Me sigue a todas partes! ¡Ponte el arnés! ¡Lo que haremos hasta el nido! ¡Vamos, Terry! ¡Sígueme! ¡Iré por el último bebé! Escúchame, Terry. Espera a tu mamá aquí. ¡Estoy bien! ¡No, gracias! ¡No soy un pterodáctilo! ¡Soy un cachorro! ¡Duple! ¡Rider! ¡Dime, ¿cómo vas con tu máquina, muevedinosaurio? ¡Casi terminamos, alcaldesa Woodway! ¡Rápido, por favor! ¡Cachileta ya no puede soportarlo! ¡No te las comas! ¡Son las margaritas de la alcaldesa Woodway! Guardaba estos bocadillos para emergencias, pero debo usarlos. ¡Pala! ¡Sígueme! ¡Sígueme! ¡Nadie muerda mi tatara 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 abuelo! ¡Ah! ¡Ya, ya! ¡Cachileta! ¡Ah! ¡Queremos, queremos, queremos! ¡Ah, ah! ¡Salvavidas! ¡Ah! 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 ¡Ahí está el tercero! ¡Wow! ¡Es Deutasaurio el veloz! ¡Aléjate de ese bebé, Bravucón! ¡Ahhh! ¡Oh! 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 ¡Ah! 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 ¡ es de ayudar, mamatero dactilo. Cuando nos necesiten, solo grasnen por ayuda. Muy bien, Rocky. ¡A liderar el desfile! ¡Hasta llegar a la selva! ¡Lanzador de salchichas! Esos polluelos crecerán y tendrán hambre en poco tiempo. Marshall, Skye, ¿están listos? Sí, pero, ¿estás seguro que esos pterodáctilos me van a seguir? Claro, eres casi de la familia. Además, adoran comer pescado. No debí preguntar. ¡Es hora de volar! ¡Adiós, pajaritos! ¿Ustedes también se van? Todos serán felices en la selva, Rabu. ¡Adiós!